Vamos a empezar la sesión y vamos a empezar esta sesión de mejora continua con el método Kaizen que como sabéis es totalmente innovador aplicar este método en ajedrez y el que lo innovó fue Dama Roja así que aquí estamos para la cultura del cambio, para mejorar, para ser mejor persona para ser mejor en lo que quieras pues ese cambio importante en la vida a veces viene hecho por pequeños minicambios y para saber si cambiamos en la dirección correcta si mejoramos realmente algo pues tenemos que medirlo y tenemos que saber si eso funciona o no y en eso se basa el método Kaizen de hecho originalmente es un método que aplicaron los japoneses pasada la segunda guerra mundial para intentar hacer que sus empresas volvieran a ser súper competitivas y tanto que lo han sido ahora podemos pensar en ellas como empresas tremendamente competitivas hola Adolfo ¿qué tal? yo primero parto de algo porque a partir de cero pues tampoco parto de un conocimiento parto de no sé de un coche, de un motor de algo que estoy y a partir de ahí lo quiero mejorar entonces lo que hago es medir lo que tengo hasta ahora tengo que buscar cómo mido eso pues de alguna manera tendré que buscar cómo se mide entonces incorporo un pequeño cambio y no incorporo 7, incorporo 1, un pequeño cambio vuelvo a medir, vuelvo a valorar las cosas y decido si ese cambio se queda o está perjudicando la mejora si se queda pues ya lo incorporo y la medición nueva me genera un nuevo tope de calidad a partir de ahí vuelvo a hacer otra mejora y la aplico entonces esto se puede aplicar a prácticamente todo en la vida y entonces a mí se me ocurrió ya que esto pues más o menos por mi tema profesional pues lo dominaba pues aplicarlo también a una de las fases del juego del ajedrez y en concreto a la apertura no es fácil aplicarlo ni al medio juego ni a los finales esto es solo para mejorar un poco en las aperturas entonces el método se basa en cuatro fases en cuatro ciclos estos que están pintados aquí el de tener un plan que vamos a ir actualizando por supuesto probar el plan jugando partidas a partir de ahí ver lo que pasa, analizarlo y decidir el cambio decidir si necesitamos hacer algún cambio si lo podemos añadir y volvemos otra vez a empezar de tal manera que podemos ir midiendo las cosas que vamos haciendo la aplicación de esto al ajedrez pues bueno, como decía lo vamos a aplicar al mundo de las aperturas y lo que vamos a hacer es tener una base la primera base que vamos a tener es una apertura con el blanco y otra apertura con el negro es decir, yo parto ya de algo que sé y lo que sé que es pues mira, con blancas vamos a mejorar la línea Nymzolarsen y con negras vamos a mejorar la línea defensa Karopirk precisamente cuando hablo de repertorio eso es porque si nuestro repertorio empieza con la jugada E4 por ejemplo pues claro, aquí tenemos que estar preparados a muchas líneas en total, ¿cuántas? pues yo calculo que 1 2 3 4 5 6 7 8 creo que con 8 iríamos ya bien para la jugada 2 necesito 8 jugadas 2 ¿vale? para cada una de estas 8 jugadas 2 luego viene la jugada 3 que a lo mejor pueden hacer también 2 o 3 cosas con lo cual pues eso significa que 8 por 3 24 cosas en la jugada 3 imaginemos que no son tantas en la jugada 4 y que solamente son 2 más son ya 48 y todavía hemos llegado solo a la jugada 4 o sea, para que yo pueda decir que juego con solvencia las 4 primeras jugadas a cualquier cosa que me haga el negro necesito haberme mirado 48 líneas y estamos en la jugada 4 entonces esto evidentemente se multiplica y multiplica y multiplica hasta llegar a hacerlo casi casi super difícil para llegar a la jugada 8 entonces tenemos que abandonar líneas ¿no? tenemos que abandonar líneas porque si vamos multiplicando igual nos encontramos con no sé mil líneas da igual vamos a poner solo mil líneas no podemos preparar mil líneas ¿no? lo cierto es que nadie prepara mil líneas que de las mil líneas solamente una décima parte son jugables con lo cual vamos a dejarlo en 100 lo que nosotros estamos proponiendo es no empecemos con algo que necesita 100 líneas para llegar de forma solvente a la jugada 8 sino que empecemos con algo que haga que la apertura sea un trámite sencillo fácil y alcanzable y lleguemos a un medio juego donde vamos a poder desplegar otro tipo de habilidades como son la combinatoria la táctica o la estrategia con ese sentido es con el sentido con el que nosotros con blancas proponemos jugar B3 de saque ¿sabéis por qué? porque si jugamos nosotros B3 el negro puede hacer las mismas 8 cosas que hemos dicho ¿de acuerdo? podría hacerlas ¿no? que varía ¿no? aquí ¿qué está variando? ¿está variando algo? puede hacer pues muchas cosas ¿no? pues lo que varía es que en la jugada 2 me da igual lo que haga el negro porque yo voy a jugar alfil B2 igual me da exactamente igual y en la jugada 3 me da exactamente igual prácticamente todo porque yo voy a jugar E3 y en y en la jugada 4 lo que voy a hacer es jugar alfil aquí a B5 intentando atacar el posible caballo que me van a poner y si no me ponen el caballo jugaré el alfil E2 o sea que de repente en la jugada 5 solo tengo que plantearme ¿hay un caballo en C6? sí pues hago alfil B5 ¿no lo hay? pues juego alfil E2 o juego ¿me explico? o sea es muy sencillo luego juego caballo F3 y prácticamente me está dejando el negro hacer lo que sea y voy a llegar a una posición en la que ya he jugado 1 2 3 4 en roque 5 y luego voy a poder jugar también D3 caballo D2 y C4 así que me van a dejar jugar 8 jugadas de saque y voy a llegar bien a esas 8 jugadas y siempre las mismas pues Jolín prefiero jugar eso que no liarnos con gran teoría ¿no? entonces es evidente que habrá algunos matices pero de las 100 líneas normales que hay que saber para mi apertura con E4 ya no te digo variar y jugar D4 porque entonces tengo otras 100 líneas que aprender o digo ahora caballo F3 otra 60 vete tú a saber C4 pues mira esa tiene menos 40 nosotros con B3 igual lo reducimos a 15 12 para llegar a la jugada 12 a la jugada 8 6 líneas Jolín pues muy bien ¿no? eso tiene buena pinta ya me has asustado con 100 líneas ahora con 6 pues mola ¿no? me has asustado ahora con y las embol se